¿Estás bien? ¡Trolli! Mike, que estoy enfrente de ti Ah, perdón, no te vi ¿Te ves cansado? Lo estoy, para eso es el café Pero a vosotros os he preparado tortitas Uh, comería, pero estoy lleno ¿Cómo que lleno? ¿Estuvisteis comiendo papel? Oh, hola, Timba Hola, Trollino, necesito hablar con Mike Eh, Timba, recuerda que Mike estuvo muy estresado Y no puede recibir Mike, acabo de hablar con mi abuela ¿Por qué la echaste de tu casa? Tranquilo, lo resolveremos como amigos Volveremos en un rato Está bien Tú te vas a quedar aquí a limpiar este desastre Perdóname, Timba, no lo volveré a hacer Te perdono Pero no perdonaré al camarero Si no me trae más chocolate Pero, Timba, aún no hemos pagado Y no tengo más dinero Pues, yo tampoco Si no tienen dinero, les voy a pedir que se retiren ¡Ay! Mike ¿Sabes? Pues para ser Mike no limpias tan mal Gracias ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, solo dime dónde está Mike Lo siento mucho, Mike, déjame ayudarte Mike, ahora piensa dos veces lo que me vas a decir ¿Por qué golpeaste a Mike? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, ¿ves? Por favor, déjale en paz ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? Yo... Te lo explicaré todo ¿Cómo supiste que estaba herido? Ya lo sentí Todo es mucha información, ¿eh? Mejor me voy a esforzar Está bien, Timba, nos vemos después Ya me dejas en paz, te dije que estoy bien Bueno, si estás bien, entonces, ¿qué quieres hacer? Podemos ir a jugar afuera Tal vez luego Fuera connected ә c que